con las expresiones que hizo el presidente de Estados Unidos en cuanto al matrimonio del mismo sexo que eso ha levantado yo creo que hay una división yo creo que los que creen en Dios y son fiel a Dios realmente no pueden votar por ese hombre yo, digo, en mi sentido yo no puedo votar por un hombre que es enemigo de Dios porque yo oí la noticia de que él iba a una iglesia no sé en qué parte él era que él visitaba una iglesia y un pastor que era amigo de él vota a los técnicos, no se vayan dale vacaciones pues esto es una discusión a pesar de que el candidato Romy no es cristiano, es mormón pero por lo menos los mormones creen en el Señor y no están y no respaldan el matrimonio del mismo sexo ni el aborto en eso está claro eso lo sabemos nosotros pero hay que orar para que este hombre no vuelva a revalidar o no vuelva a revalidar hermano si ese hombre revalida de nuevo mire yo diría que ni oro más por Estados Unidos se acabó de hundir a Estados Unidos él se está hundiendo si sale de nuevo mire, lo va a acabar de hundir lamentablemente esa es la situación y le hablo a la iglesia y le hablo a todos los que me ven por internet en Estados Unidos por via satélite que yo sé que mucha gente ve en el programa por allá hay que decírselo que la iglesia corraba boca ningún cristiano puede votar por una persona como ese me dices tú es increíble una aberración como esa esa es una aberración matrimonio del mismo sexo es una aberración increíble primera vez que un presidente de Estados Unidos hace una manifestación como esa así que entonces nosotros la iglesia tenemos que orar por eso no nos podemos cruzar de brazos Cristo viene que yo sé que Cristo viene pronto y todas estas son señales de que Él viene pronto pero eso no me dice a mí que yo me cruce de brazos y la entrega al diablo ya antes de que me vayan la entrega al diablo entonces nosotros tenemos que dar la batalla y luchar y pelear la buena batalla para impedir que eso suceda bueno cuando el Señor se lleve a la iglesia pues ya todo lo que venga por ahí para abajo nosotros no vamos a discutir eso sabe medio cuántas cosas van a suceder aquí así pero a nosotros nos interesa que mientras la iglesia esté aquí el diablo no puede coger dominio sobre el mundo ni sobre Puerto Rico ni sobre Estados Unidos el diablo no puede lo dice la Biblia que mientras estemos aquí nosotros el diablo no puede coger dominio de todo así que nos toca a nosotros orar porque eso es bien importante bien pues yo voy a leer la palabra otra vez porque fue de grabaron allá así que vamos a repetir la palabra el evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 3 respondió Jesús y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios gloria el nombre de Jesús este nuevo formato que están dando esta cosa pues yo entrar en eso no es tan difícil la palabra griega traducida de nuevo nacimiento de nuevo puede significar dos cosas en griego de arriba otra vez es lo mismo el que no naciera de arriba podemos decir de nuevo pero el que no naciera de arriba o el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios dice que el nuevo nacimiento es también usted puede usar la palabra regeneración es el hecho por el cual Dios imparte vida espiritual al que confía en Cristo Jesús si en este nacimiento espiritual la persona no puede percibir las cosas espirituales tampoco puede entrar al reino de los cielos eso hay que tenerlo bien claro yo estaba mirando buscando una reseña sobre asunto del nuevo nacimiento y yo encontré que el evangelio de Juan destaca el papel del Espíritu Santo en el crecimiento espiritual de los creyentes es el evangelio de San Juan donde más se resalta el Espíritu Santo usted ha leído ese evangelio usted va a ver que ahí se resalta mucho el Espíritu Santo el nuevo nacimiento y el bautismo del Espíritu Santo dotan al creyente con la vida y dones del Espíritu inclusive la habilidad para orar con el poder del Espíritu el Espíritu Santo es nuestro maestro él es nuestro ayuda él es nuestro abogado él es nuestro guía es la fuente de la verdadera comprensión espiritual él da realce el Espíritu Santo le da realce al ministerio de Jesús edifica a los creyentes capacitándolos para vivir una vida cristiana saludable yo quiero decirle profecía la gente le gusta las profecías cuando resaltan a la persona me van a profetizar a mí empiezan a resaltarme a mí y el que no está en el Espíritu pues lo coge se pone como oiga en la carne lo que les gusta pero yo quiero decirle a ustedes que el Espíritu Santo lo único que resalta es a Cristo el Espíritu Santo no resalta a los hombres él resalta a Cristo yo conté una profecía por ahí que está dando alabando a la persona mucho en el cielo mira esto que tengo que hacer contigo échala para un lado el Espíritu Santo a quien resalta siempre es a Jesús y en este nacimiento espiritual la persona no puede percibir las cosas espirituales pues tampoco puede entrar en el reino de los cielos quiere decir que y la justificación él la experimentan las personas cuando creen en Cristo y reciben la gracia la vida el regalo de justicia por medio de Jesús fíjate que Nicodemo era un principal entre los judíos no era cualquier cosa era un hombre importante era parte del Sanedrín que eso era algo exclusivo el Sanedrín era dice la palabra que quiere decir que era el antiguo consejo y tribunal supremo de los judíos bajo el dominio de Roma eso era el Sanedrín así que él pertenece al Sanedrín era un hombre bueno moral religioso y un gran teólogo ayunaba dos veces a la semana oraba dos horas diarias diezmaba y ofrendaba de todo lo que recibía era un catedrático de teología en el seminario judío y yo diría que si un comité estuviera buscando un pastor que fuese el mejor hombre el mejor candidato para su concilio yo estoy seguro que podía escoger a Nicodemo por su resumen por su experiencia y su capacidad hubiese sido el candidato ideal pero Jesús dijo que toda su bondad que toda su piedad y su preparación no era suficiente Cristo dijo tiene que nacer de nuevo nacer de arriba el nuevo nacimiento consiste en ser reformado no es cuestión de uno ser tampoco reformado para decir la palabra mejor el nuevo nacimiento no consiste en ser reformado tampoco mejorado sino ser transformado la persona no regenerada que no ha nacido de nuevo no puede comprender el reino de Dios y mucho menos entrar en el es decir el reino prometido por Dios usted le habla un inconverso sobre esto y no entiende nada no comprende verdad sobre esto hay que nacer de nuevo tener una mente de Cristo Nicodemo lo entendió literalmente seguro como un segundo nacimiento biológico nacer de nuevo siendo ya viejo pero Jesús quiso decir un nacimiento espiritual de arriba el evangelio de Juan destaca el nuevo nacimiento y el bautismo del Espíritu Santo como la única forma que equipan al creyente con la vida y los dones del Espíritu el Espíritu nace va a nacer viene de arriba lo biológico es de acá abajo inclusive le da la habilidad para orar con el poder del Espíritu o sea orar en el Espíritu el Espíritu Santo es nuestro maestro él es nuestro ayudador él es nuestro abogado él es nuestro guía es nuestro amigo es nuestro colaborador es nuestro socio es nuestro compañero tenemos que entender que es imposible percibir y entrar en el reino de Dios sin renacer del Espíritu no importa cuantas obras tú hayas hecho tienes que nacer de nuevo usted recuerda en el caso de Cornelio hacía buenas sobras muchas limosnas al pueblo al pueblo de Dios a los judíos le ayudaba hasta hacer la sinagoga oraba oraba aleluya delante del Señor sacaba oración y todo y con todo y eso Dios tuvo que decirle que juzgara a Pedro para que le predicara la palabra y era un hombre bueno Cornelio era un hombre bueno y llevaba las cosas rectamente él Dios siempre aleluya las limonas que él daba las ofrendas que él daba dice que que subieron arriba con sus oraciones cuando usted ofrenda cuando usted diema eso sube arriba eso llega arriba a la presencia del Señor y Tito 3.5 dice nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo dice que la salvación no es resultado de obras que tú hagas o esfuerzos humanos sino de la gracia y la misericordia de Dios esto se refiere al nuevo nacimiento de los creyentes que ilustrado de modo simbólico en el bautismo del cristiano en las aguas la renovación en el Espíritu Santo indica la comunicación constante de la vida divina a los creyentes que le rinden la vida a Dios la palabra sugiere una renovación una restauración una transformación y un cambio de corazón y de vida en Romano 12.2 indica un cambio completo para lo mejor un cambio para lo mejor un ajuste de la visión moral espiritual de uno aquí que se hace hincapié en la obra transformadora del Espíritu Santo Jesús trata al nuevo nacimiento espiritual como una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana comenzando de adentro hacia afuera el Espíritu Santo entra y le da vida a tu espíritu que estaba muerto antes de convertirte esta es una obra creativa del Espíritu Santo es una nueva creación y la transformación de la persona mediante ese proceso se le imparte al corazón del creyente la vida eterna de Dios que te convierte en un hijo de Dios y en una nueva criatura en Cristo Jesús y en Efesios 4.24 dice que ya no se conforma este mundo sino que ahora está vestido del nuevo hombre creado según Dios a la justicia y santidad de la verdad dice que el viejo hombre y el nuevo hombre se destacan al contraste entre el anterior estilo de vida dominado por el espíritu de desobediencia y la nueva capacidad del creyente para adoptar un nuevo estilo de vida de obediencia a Dios gracias al poder del Espíritu Santo que es quien hace todas estas cosas y Pablo compara la vida cristiana con el despojarse de la vestimenta sucia venga bien Pablo compara la vida cristiana con el despojarse de la vestimenta sucia de un pasado pecaminoso y vestirse aleluya con la vestimenta inmaculada de justicia de Cristo todas las personas en su naturaleza humana son pecadoras incapaces de obedecer y agradar a Dios la regeneración es la transición de la vida antigua de pecado a la nueva vida de obediencia a Jesucristo en esa transición eso lo que llaman transición que pasa de esa vida de desobediencia que tú tenías de pecado a una vida de obediencia a Jesucristo los que de veras han nacido de nuevo son librados de la esclavitud del pecado así que si elijo os libertare seréis verdaderamente libres oye bien oye bien y además con un deseo ferviente de obedecer a Dios cuando tú naces de nuevo que el Espíritu Santo entra dentro de ti tiene tiene que ser así a mí me pasó tienen un deseo ferviente de obedecer a Dios y seguir la dirección del Espíritu Santo reconocer que nos guiará a toda justicia a toda verdad tiene que nacer si el Espíritu Santo entra dentro de mí yo tengo que nacer un deseo de buscar a Dios llorar en la Biblia de llorar eso es algo que tiene que salir el que no tiene eso es que no ha nacido de nuevo otra vez además ama a los hermanos y no aman al mundo que nació de nuevo ya no ama al mundo ahora los que viven en inmoralidad y siguen los caminos del mundo no importa los que expresen con su boca siempre demuestran que todavía son hijos de degenerados de Satanás aunque abren con su boca cosas de Dios entienda esto y así como se puede nacer del Espíritu a recibir la vida de Dios también se puede apagar esa vida con las elecciones impías que tú tomes o las decisiones equivocadas que tú ejecutes la doctrina calvinista del siglo V creo que una vez salvo siempre salvo eso no es de Dios el alma se puede perder tú cuidar al Cristo lo recibiste y si tú te descuidas y empiezas a hacer decisiones equivocadas aleluya y elecciones impías vuelve otra vez a lo mismo y con la vida perversa que tú vives y por eso puedes morir espiritualmente si vives conforme a la carne y se la viva moriréis Mateo 18 3 dice de cierto digo que si no volvéis lo hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos al volverse a él como un niño es la conversión o cambio que exige Jesús y con contando contando de dos partes apartarse radicalmente de todo lo que sea impiedad y volverse a Dios y hacer las obras de justicia las obras de justicia producen buenos frutos que muestre el arrepentimiento el creyente tiene que dar testimonio de que se arrepintió tú no puedes nacer de nuevo y decir que naciste de nuevo y que tú sigas siendo una vida que tú llevabas antes eso es mentira los que dicen que creen en Cristo y son hijos de Dios pero no viven de tal manera que produzcan buen fruto son como el árbol que no dan fruto aleluya que son cortados y arrojados al fuego es necesario porque por naturaleza el ser humano sigue un estilo de vida que los aleja de Dios y que los lleva a la muerte eterna la conversión es la respuesta humana al don de salvación de Dios lograda por la gracia y el poder del espíritu recibido por la fe la conversión es parte de la genuina fe salvadora y un requisito fundamental de la salvación y la santificación es como un cambio de vida de dirección en la vida de una persona el camino hacia la grandeza del reino de Dios se recorre ¿tú sabes cómo? con humildad con humildad de un niño que es expresada en el humilde servicio al Señor por eso dice que tenemos que ser como un niño tenemos que reconocer que la gente del reino son como niños en su fe en su confianza y en su inocencia busca ser como un niño en todas tus relaciones personales con Dios y con los demás y es muy importante esto es ser como un niño es para todos no importa sea un médico sea un profesional un científico sea un abogado o sea un intelectual un genio todos tienen que ser como un niño tenemos que tener una fe sencilla como la de un niño una fe que se demuestre llevando una vida de obediencia y amor sincero que nunca deja de ser para tu sorpresa hoy día hay muchos sentados en la iglesia que no han oído este mensaje del nuevo nacimiento y usted me puede preguntar y como usted lo sabe de como yo lo sé porque por su fruto se conoce los nacidos de nuevo si tú no das buenos frutos tú no has nacido de nuevo los nacidos de nuevo están llenos del espíritu los nacidos de nuevo tienen amor y lo demuestran los nacidos de nuevo tienen paz y gozo los nacidos de nuevo tienen paciencia y misericordia los nacidos de nuevo son benignos los nacidos de nuevo son bondadosos los nacidos de nuevo tienen fe los nacidos de nuevo son manso los nacidos de nuevo tienen dominio propio los nacidos de nuevo dan frutos de santificación los nacidos de nuevo son fieles a sus votos matrimoniales los nació de nuevo ya no viven para ellos sino para Cristo los nació de nuevo toman su cruz y siguen a Cristo los nació de nuevo aman al Señor, su Dios con toda su alma, con todo su corazón con toda su mente los nació de nuevo aman a su prójimo como a sí mismo los nació de nuevo viven una vida santa en la iglesia y fuera de la iglesia por ejemplo, que dice la Biblia en cuanto a Israel Ezequiel 36, 26 os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros esto sucederá en el mismo momento que ellos reconozcan a Cristo como Mesías Dios promete restaurar Israel no solo físicamente sino también espiritualmente incluye darle un nuevo corazón que responda a la palabra de Dios y pondrá su espíritu santo dentro de ellos esta obra de Dios incluye el nuevo pacto que está establecido por Cristo que aquí hablamos del pacto si la presencia interior del espíritu santo es imposible que una persona tenga verdadera vida y siga los caminos de Dios lo mismo sucede con nosotros al nacer de nuevo Dios quiere que su pueblo experimente una verdadera transformación repito renovando su mente por medio de la plenitud de su espíritu te digo esta noche recibe un gozo del nuevo espíritu y un nuevo corazón que Dios te ofrece esta noche vamos a inclinar los rostros Padre te alabamos Señor te glorificamos Dios te doy gracias Señor te doy gracias Dios que tú eres bueno para siempre tu misericordia gracias Señor bendito el nombre de Jesucristo gracias Dios ayúdanos Señor a dar testimonio de que hemos nacido de nuevo tenemos que dar testimonio de que nacimos de nuevo cuando hemos nacido de nuevo todo cambia lo dice la palabra nuevo y nuevo no es lo mismo que un carro usado un carro nuevo hay una diferencia muy grande y dice Señor que somos una criatura nueva un nacimiento nuevo aleluya con propósitos nuevos con unas metas nuevas Señor ayúdanos a entender esto a comprenderlo Jesús tú moriste en una cruz y resucitaste con poder perdona nuestros pecados hoy sé mi Señor y sé mi Salvador cámbiame ahora y hazme de nuevo y ayúdame a hacerte fiel Padre gracias por esa palabra una palabra hermosa un himno hermoso es ese aleluya que cada vez que yo oigo ese himno yo me inspiro porque necesitamos ser nuevos mire hermano en este tiempo final el tiempo se está acabando oígame bien el tiempo se está acabando ahora es el tiempo que usted tiene que decidir o somos de Cristo o no somos de Cristo somos nueva creación o no somos nueva creación hemos nacido de nuevo o no hemos nacido de nuevo yo creo que la iglesia se tiene que definir porque lo que viene para este mundo es terrible muchos engaños muchas cosas difíciles que van a venir y si usted aleluya no ha cambiado su vida completa porque esa es la voluntad de Dios Dios quiere que tú cambies tu vida por eso es que te da el Espíritu Santo para hacerte nuevo esa es la obra del Espíritu Santo Dios es necesario nacer de arriba nacer de nuevo hermano y lamentablemente hay mucha gente en la iglesia que no saben lo que es nacer de nuevo que se aprenden el texto y hasta lo usan aleluya pero están lejos de vivir lo que significa nacer de nuevo y es triste hermano es triste aleluya que en un tiempo como este tú no te identifiques verdaderamente como de Cristo hay gente que yo creo que hasta sabochona es decir que son cristianos hay gente que sabochona hasta llevar la Biblia muchas veces van a ver amistades allá de alta alcuña y no llevan la Biblia no te avergüences del evangelio porque es el poder de Dios el Señor te ama el Señor no quiere que tú te pierdas y si Dios me está dando estos mensajes estos estudios hermano es porque no quiere que nos perdamos Dios es el mismo ayer hoy por todos los siglos esto no es cuestión de ser buena gente esto no es cuestión de hacer buenas obras tú puedes hacer buenas obras ser buena gente ayudar a todo el mundo pero si tú no naces de nuevo no puedes entrar al reino de los cielos tienes que nacer de nuevo entiéndalo bien tienes que nacer de nuevo tienes que decidirte o te inclina ante el Espíritu de Dios o te inclina ante los hombres ante las imágenes tienes que decir ante quien te vas a inclinar y recibe su ley de vida en tu corazón para transformarlo ser transformado de verdad tiene que haber un verdadero arrepentimiento y una regeneración completa y la obra otorgada del Espíritu Santo sobre el Espíritu interno de las personas cuando nacen de nuevo entra y se une a tu Espíritu que estaba muerto recuerda que tú antes de conocer a Cristo tú estabas muerto espiritualmente y cuando el Espíritu entra dentro de ti se une al Espíritu tuyo que estaba muerto y le da vida nace de nuevo esto que la gente tiene que entender que el momento que el Espíritu Santo entra dentro de ti se une a tu Espíritu que estaba muerto y le da vida por eso David clamó en el Salmo 51 10 y 11 cree en mí oh Dios un corazón limpio y renueve un espíritu recto dentro de mí no me eches desde delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu perdido David había perdido David había perdido eso cuando cometió el pecado horrendo ustedes saben pecado cometió ese pecado horrendo mire murió espiritualmente y por eso le pidió a Dios cree en mí oh Dios un corazón limpio quita el que tenía y renueve un espíritu recto dentro de mí y no me eches desde delante de ti ni quites de mí tu santo espíritu todos los creyentes necesitan que el espíritu de Dios forme en ellos un corazón puro que aborrezca la iniquidad de un espíritu renovado que desea ser la voluntad de Dios solo Dios puede hacerlo nuevas criaturas y restaurarlos a la verdadera santidad solo Dios lo puede hacer nadie más se convierte en una persona nueva renovada conforme a la semejanza de Dios conforme a la imagen del que lo creó y se va renovando hasta el conocimiento pleno aleluya yo te invito esta noche que pongas tu pensamiento y tu amor en Jesucristo y edifica tu relación con Él tú tienes que edificar la relación con Dios tú la tienes que edificar tú tienes que prepararla cada día no permita que los propósitos mundanos consuman tu energía mental o emocional pero dijo así que arrepentidos y convertidos para que se han borrado vuestros pecados yo ha optado por bendecir a su pueblo con el derramamiento del Espíritu Santo solo a condición de que se arrepienta es decir volverse del pecado renunciar al pecado y renunciar a los caminos de injusticia de su corrompida generación muchos en la iglesia están convertidos pero no arrepentidos otros están convencidos de que esto es bueno pero eso tampoco es suficiente yo me he encontrado con el converso amigos míos del mundo y cuando saben que yo estoy buscando a Dios que estoy perseverando me dicen caramba hiciste una buena decisión ellos no se convierten pero usted dice hiciste una buena decisión siguen eso usted dice siguen eso no está parte de eso porque la gente quiere que esto es bueno ellos piensan que esto me conviene a mí siguen eso pero llámalo a que se viera a Cristo no quiere uno usted dice no eso no es para mí tú ves las contestaciones que le dan a uno cuando tú hablas con gente en converso no eso no es para mí nos conocemos por su fruto no vemos en ellos las señales externas del arrepentimiento porque lo interno no ha cambiado hermano el que cambia adentro hay gente que dice no esto es un corazón del Señor y por fuera mundanamente no hermano el que nace de verdadera mente ahí en el corazón tiene que cambiar por fuera es que lo de adentro sale para afuera esa es la ley si tú siembra una semilla de aguacate va a salir para afuera para un paro de aguacate si aquí se sembró el Espíritu Santo aquí adentro tiene que salir para afuera porque lo de afuera refleja lo que hay adentro eso dijo en Juan 3.8 el viento sopla de donde quiere y oye su sonido pero no sabe de donde viene ni a donde va así es todo aquel que ha nacido del Espíritu así como el viento que aunque no se ve pero se identifica por su actividad y sonido por ejemplo en un huracán los vientos rugen pero no se ven así también se observa al Espíritu Santo mediante su actividad y efectos sobre lo que nacen de nuevo y así como el viento parece soplar a donde quiere así obra sobre naturalmente el Espíritu Santo en nosotros y así mismo nadie conoce el origen o el destino del viento pero vemos los árboles caen se mueven los techos vuelan en la tormenta la falda de las hermanas se le levanta si tú te montas un carro convertible la brisa te acaricia el rostro pero todos saben todos saben que el viento está ahí y se siente lo mismo sucede con el Espíritu Santo es cierto no lo vemos pero está aquí dentro y lo siento ¿cuánto lo siente? y se ven los frutos los efectos del viento como del Espíritu Santo son sentidos por el humano pero no están bajo su control nos preguntamos ¿cómo lo hizo el Espíritu Santo? no lo sé pero vemos los efectos los resultados que como lo sé antes estaba perdido y ya no antes me endrogaba pero ya no antes adulteraba pero ya no antes robaba pero ya no antes codiciaba el sexo opuesto pero ya no antes se ventía pero ya no antes chismeaba pero ya no antes era aleluya hipócrita pero ya no antes vestía abundanamente pero ya no antes la mujer se recortaba pero ya no antes le robaban el diablo y la ofrenda al Señor pero ya no antes se pintaba el pelo pero ya no antes era violento y violenta en su hogar pero ya no usted puede abrir la sombrilla si quiere tiene permiso pero esto es así somos diferente al mundo usted me perdona que no me meta a mí nadie por este día no mira esta habla lengua y brinca y que cuáles son los frutos donde están donde están los frutos aleluya usted cree que pintándote el pelo es el fruto del espíritu es el fruto de la carne seas obra de la carne yo te tengo que decir la verdad porque yo no vine aquí a engañarte a mí el Señor no me llamó a predicar para engañar a la gente que en otras iglesias no te lo dicen porque no quieren que te vayas porque no quieren que dejes de dienmar y ofrendar eso es todo por eso que muchas iglesias todas estas cosas ni las tocan esto y mucho más lo hace el Espíritu Santo si tú se lo permite en el nuevo nacimiento eso si tú se lo permite ¿cómo lo hizo? no lo sé no lo veo es como el viento que no se ve pero ve el cambio fue la mano del Señor aleluya él todo lo cambia lo multiplica por ejemplo con dos peces y cinco panes en las manos del Señor comieron sobre cinco mil personas porque todo lo hace nuevo en una ocasión había una subasta de instrumentos viejos y estaba el salón lleno y la gente allí esperando para comprar barato y el subastador levantó un violín todo crachado con las cuerdas flojas que se yo que lleno de polvo y preguntó ¿cuánto dan por este violín? yo doy un dólar vino otro y dijo yo doy dos dólares por el violín y otro dijo yo doy tres dólares por el violín entonces cuando el subastador iba a decir para que diera los tres dólares se levantó un anciano en la parte de atrás un momentito bajó por todo el pasillo y llegó hasta donde estaba el subastador dame el violín cogió el violín lo limpió le atesó las cuerdas le puso mírelo fue allí lo cogió y empezó a tocar y la gente se veía en las lágrimas oyendo aquella música con aquel violín aleluya una cosa preciosa y después que terminó se lo entregó al subastador y el subastador gritó y dijo ¿cuánto dan por este violín? y dijo uno mil dólares por el violín otro dos mil dólares por el violín otro tres mil dólares por el violín un violín que se estaba vendiendo en tres dólares que hizo la diferencia que hizo la diferencia el toque de las manos del maestro el toque de las manos del maestro todo lo que se pone en las manos del maestro lo hace nuevo tiene valor a veces estás en la droga estás por ahí tirado como quieras y vienes a Cristo y te pone la mano el Señor y te hace nuevo entonces la gente te ve con tu Biblia bien vestidito aleluya llevando y todo pero mira ese no era el adicto que se paraba y le dijo adiós que ha pasado con él las manos del maestro no luches más ponte las manos del maestro pero las manos del Señor todo se hace nuevo los manos 6.3 se dice ahora somos instrumentos de justicia en las manos del Señor el creyente debe someter todo su ser al Señor para su servicio y obediencia tenemos un reto día tras día y tú eres quien decide o nos inclinamos ante el pecado o nos inclinamos ante Dios eso lo decides tú la vida redimida se manifiesta como algo eficaz efectiva productiva productiva pero no puede ser analizada por el hombre natural que no está arrepentido porque jamás lo entenderá tú hablas con esto como un inconverso y nunca lo va a entender Jesús dijo en Juan 3.6 lo que es nacido de la carne carne es lo que es nacido del espíritu espíritu es el Señor diferencia la naturaleza humana con el nacimiento espiritual porque la carne no puede convertirse en espíritu entienda esto bien la carne está sentenciada a qué dígalo a qué muerte así que la carne jamás se puede convertir en espíritu jamás la carne está sentenciada a muerte hay que experimentar un nacimiento espiritual Jesús dijo Juan 6.63 el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha la palabra que Dios ha hablado son espíritu y son vida Jesús trataba que los líderes religiosos vieran más allá de los aspectos físicos que Jesús enseñaba él quería que ellos vieran más allá o sea que vieran el punto real como algunos no creían muchos de ellos ni siquiera más siguieron con Jesús lo abandonaron como hace mucha gente lo quiere esto dice que es muy fuerte y se va nosotros sentimos la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros somos habitación pero dijo primero Pedro 1.18 sabiendo que fuiste rescatado de vuestra mala manera de vivir rescatado que dice redimido en la antigüedad se ofrecía un rescate en dinero a cambio de la libertad de un esclavo o de un prisionero pero Cristo compró nuestra libertad de los esclavitud del pecado Cristo garantizó el rescate al derramar su sangre y dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario ahora los que están caídos solo pueden producir las sobras de la carne solo el Espíritu Santo a través del nuevo nacimiento puede renovar y recuperar aquí aquello que en la caída se destruyó y así como Cristo recuperó lo que Adán dejó caer por su pecado él vino al rescate por muchos 1 Pedro 1.22-23 habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido amados unos a otros extrañablemente de corazón puro siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre el nuevo nacimiento trae pureza interior la cual se manifiesta en amor hacia los hermanos y hacia las hermanas en la fe deja que la obediencia purifique tu vida entienda esto Pedro no está diciendo que nosotros purificamos nuestras propias almas no no sino que nosotros logramos la purificación de nuestras almas en la obediencia a la verdad de Dios pero dijo amor no fingido es un amor sincero es aquel que es genuino puro sin hipocresía hablo de renacido quiere decir nació de nuevo los cristianos estábamos muertos en delitos y pecados antes que nuestras vidas fueran renovadas por el Espíritu Santo el hombre natural no necesita aleluya meramente un guía o un maestro no 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 porque si está muerto espiritualmente lo que necesita es alguien capaz de resucitar su espíritu y ese es el Espíritu Santo 1 Juan 3 no dice todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado los que de veras son nacidos de Dios no pueden hacer del pecado un hábito la Biblia dice pero si pecamos abogados tenemos para con el Padre a Cristo Jesús porque la vida de Dios no puede existir en los que viven en pecado sin arrepentirse no el que está en pecado la vida de Dios no está ahí el nuevo nacimiento produce vida espiritual que nos lleva a una relación siempre presente con Dios es una imposibilidad espiritual que alguien tenga vida de Dios y sea nacido de Dios y que siga pecando eso es imposible el pecado es algo natural para los hijos del diablo porque el diablo peca desde el principio pero no es natural para los hijos de Dios quienes no pueden pecar sin que el Espíritu Santo los redargulla puesto que hemos sido hechos nueva criatura en Cristo Jesús y todos sus pecados pasados fueron cancelados vamos a inclinar los rostros y piensen lo que dije ahora y oígalo bien y esto hay que recalcarlo es imposible que la vida de Dios esté en una persona que esté en pecado no no algo está mal algo se está haciendo mal no puedes hacer del pecado un hábito estoy entendiendo lo que yo estoy diciendo no puedes hacer del pecado un hábito pecaste arrepiéntete rápidamente porque para eso yo te provee un abogado no tienes que buscar abogado otro sitio ya tú tienes un abogado permanente siempre contigo que está a la diestra del padre intercediendo por nosotros pecaste y te arrepentiste seguida el señor le enseña las cicatrices de las manos al padre y le dice yo morí por él aleluya para que reciba el perdón del pecado esto es bien importante amados hermanos no juguemos con la salvación no esté buscando interpretaciones bíblicas que te acomodan a ti hay muchos que tienen la biblia que la quieren acomodar a ellos a la vida de ellos no tú tienes que acomodarte a lo que dice la biblia eso es bien importante créamelo la vida del señor aleluya cuando está en las manos del señor todo cambia aleluya todo cambia todo es diferente lo que tienes que someterte lo que tienes que rendirte ríndele todo al señor no dejes nada por fuera ríndelo todo un hermanito que ahora a veces fue a a bautizar y sacó la cartera del bolsillo y se la entregó a la abritona lo que yo me bautizo y el hombre dijo no no trate con ella para que te bautice la cartera también y así hace mucho aleluya bendito el nombre de jesucristo sacar la cartera para afuera no quiere ni que se le moje ríndete completo a Dios ríndete completo a Dios y todo lo que tú tienes tú lo has dado Dios Dios es el dueño de todo Dios es el dueño de todo hermano todo solamente Dios puede hacerlo Dios es bueno es maravilloso es santo todo lo puedo en Cristo que me fortalece el Señor te dice esta noche ningún arma forjada contra ti va a prosperar te podrá tocar pero no va a prosperar aleluya el nojadimido de la maldición del temor ya no podemos vivir en temor los que están en Cristo no viven en temor él es el mismo ayer hoy por todos los siglos y no cambia toda la gloria es para Dios toda la honra es para Dios y hemos huido de la corrupción que es la ruina moral que hay en este mundo hasta esto de la concupiscencia las concupiscencias son deseos perversos es importante que debemos tener evidencia de que escapamos de este mundo malvado por medio de nuestro comportamiento santo y por la renovación de nuestra mente y porque damos buenos frutos siempre repito y lo seguiré repitiendo somos diferentes en todo somos de arriba no somos de abajo usted tiene que entender esto como yo he dicho a un hermano mire a veces una persona mire se come una luz converso y no pasa nada vienes tú detrás y vas a comerte la luz y el guardia aparece la guardia aparece y se para seguida porque no le apareció el otro y converso es que es un hijo del diablo el diablo se queda con ella pero tú eres de Dios y a ti te dice el Señor tú no puedes hacerlo tú no puedes imitar lo que hizo el otro y Juan dijo en 1.13 los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios usted tiene que entender esto Dios no tenía la obligación de ofrecerle aleluya al hombre salvación por medio de la muerte de Cristo no sino que lo hizo impulsado por su propio amor y compasión entiéndalo bien porque la salvación viene por iniciativa de Dios el nuevo nacimiento no acontece por descendencia física o esfuerzos o voluntades humanas del hombre sino a través del poder de Dios es una obra de Dios solo es un don que se recibe es un regalo de Dios no una recompensa la gracia ni por agradar ni por esfuerzos humanos del hombre que haga muchas cosas para ser salvo ni por métodos humanos es un regalo de Dios entiéndelo así es un regalo que Dios te está dando a ti y a mí no nacimiento se basa en una relación con Cristo continua no es una posición personal sin embargo esta relación procede de la posición de Cristo como mediador porque Cristo es vida y los que confían en el Señor y nacieron de nuevo de Dios lo que significa que reciben una vida espiritual Jesús dijo por su fruto los conoceréis una persona que hable en el nombre del Señor tiene que ser probado por la doctrina bíblica si el que predica tiene que ser probado por la doctrina bíblica los falsos maestros que por fuera parecen justos y santos pero por dentro son lobos rapaces a veces se les puede identificar por su conducta hay creyentes que profesan a Cristo con su boca pero su lealtad es más al yo que a la palabra de Dios está más interesado en sus propios deseos y sus propios planes que en la honra y la gloria de Dios su doctrina está centrada en el hombre y no en Dios el nuevo nacimiento no es una vida el nuevo nacimiento es una vida aleluya que va camino en un nuevo caminar en una nueva conducta nuevos planes nuevos pensamientos nuevo vestir nuevo un hablar nuevo Cristo dijo a Nicodemo de cierto de cierto te digo que el que no naciera del agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios eso se estaba refiriendo a las obras purificadoras del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento Pablo aclara que Cristo nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo Pablo dijo en Tito 3.5 sino por su misericordia y por su renovación en el Espíritu Santo esto proviene de Dios ahora nacer del agua también significa arrepentimiento confesión consagración y esto procede del hombre cuando dice y del Espíritu porque también necesita perdón santificación y regeneración y eso viene del Espíritu Santo el nuevo nacimiento nos saca de las tinieblas a la luz de la división a la unidad de la inmundicia a la santidad nos saca de muerte a vida de perdido a salvo de hijo del diablo a hijo de Dios del homosexualismo a hombre santo del lesbianismo a mujer santa nos saca del odio al amor de la tristeza al gozo del fracaso a la victoria de la mentira a la verdad nosotros los cristianos podemos y debemos practicar estas virtudes siempre no hay ninguna ley que nos prohíba vivir según el principio de la palabra pero para eso hay que nacer de nuevo tenemos los rostros padre te damos gracias gracias por tu palabra gracias por esta preciosa palabra yo te adoro y te alabo Dios y te doy gracias señor porque tú eres bueno porque para siempre es tu misericordia gracias gracias Dios eres hermoso señor eres precioso señor glorificate en esta hora gracias porque tú ha hablado a tu pueblo gracias gracias por esas palabras para tu pueblo señor gracias señor por tu palabra por tu promesa gracias Dios aleluya santo santo señor hermano todo aquel que necesite la oración puede pasar aquí al frente que vamos a orar por ti ahora todo el que necesita esa oración sea Cristo glorificado aleluya precioso tú eres mi señor precioso tú eres mi salvador aleluya gracias señor Jesús que tiene tu espíritu que cuando lo tienta me hace gracias gracias Jesús si Dios te ha hablado esta noche al manifestarse pasa aquí al frente queremos orar por ti no lo dejes para mañana que nunca me siento hoy es el día que Dios te ha hablado si no has entregado tu corazón a Cristo no está que cuando recibe a Cristo como tu salvador me da la bonanza no te puedo mirar el Señor el Señor te llama el Señor te llama aleluya no te voy a dar un momento el Señor te llama pero vuelvo te siento y cuando te hagas con tu santo Espíritu lo canto el tiempo yo lo hace todo nuevo y cuando me tocas con tu santo Espíritu yo lo canto el tiempo alabanza Jesús que te lo tu Espíritu que cuando me tocas gracias Señor alabanza Jesús aleluya Jesús te llama aleluya yo sé que tu presencia toda la tanta no hay también y en mi alma Whoa todo tipo c touch tú sí tú 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 cómo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.